¡Suscríbete! 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 Un saludo muy importante de la Marcha de las Vescas, mañana haremos todo lo posible por realizarla, es un evento muy esperado, como todo el mundo pregunta, pero en todas las condiciones no sabemos si lo vamos a llevar a corte, pero vamos a intentarlo hasta el último momento para poderlo realizarlo. De paso, en todas formas, a Samud y muchas gracias. ¡Suscríbete! De verdad, ¿es tu parte? Hoy en día nos vemos su padre, hoy en día nos vemos su padre, hoy en día nos vemos en el próximo告知... Unrisa y tu padre, yo quiero hacerle el micrófono porque quiero que no digas algunas palabras antes de las... Para mí, para mí, ahí está. Para mí es un gran honor, él es un honor a mí, ya habéis 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 habido el Día de los años... Justamente porque su espíritu de ganteo, digamos, es decir, frente a todos, no, si existe, si están, y voy a averiguar, si los voy a comprobar, eso justamente lo envió a un grado de legislación. Más allá de la necesidad que nos sube, más allá de para el que nos trabaja, queremos expresar que su trabajo es trascendental para la investigación, para que todos nosotros tenemos películas acerca de esto, para que podamos ver si hay un más cómodo. Muchísimas gracias. Nada más, un aplauso. Además de los casos que tiene Samudio de 20 años investigándolos, creo que es un nido de historias que deberíamos de acercarnos de verdad los que hacemos cine, porque él tiene muchas historias que de ahí pueden surgir muchas películas, cortometrajes. Y de verdad la gente que los directores, él tiene infinidad de historias, en Xochimilco, en Aguascalientes, infinidad de historias que pueden llevarse a la pantalla grande. Entonces, si creen o no creen, pero ahí hay materia prima para hacer películas. Coño, felicidades por estos 20 años, vamos a hacer la revelación de La Lápida. Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes, Miguel Ángel. Miguel Ángel Marín, aparte de ser gran amigo mío, además de Ulises Mismán, que nos tuvimos la grata sorpresa de conocernos aquí en el Festival de Interacto, en Big Fest, que nos ha unido más. Miguel Ángel Marín ha sido mi productor y director también dentro del mismo concepto de Primero Unos Plan Normales. Gracias a él, tuve la oportunidad de tener dos programas de televisión, a nivel internacional y a nivel nacional. Y eso, pues no se dice bien fácil, pero para hacerlo es bastante trabajo. Muchas gracias también a ti, Miguel Ángel Marín. Y pues como dijo Ulises, nosotros somos una parte más para contribuir a esto que es, tal vez, una ficción que podemos en algún momento plasmar en una película. Siempre hemos dicho que la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, somos la realidad que inspira a la ficción. Miguel, vamos a dar, vamos a dar, y ahora sí que la revelación, por favor, si me ayudan. Oficialmente fundada desde 1994, y hoy por hoy 2014, me congratulo con todos y gracias a todos ustedes. Con Miguel Ángel Ángel, con Ulises, con Perato y con Fiesta. La lápida de los 20. ¡Bravo! ¡Arriba, se murió! No, así nomás, yo, nada más que queda por invitarlos a que nos juntemos en este momento. Vamos a celebrar los 20 años con todos, con todos ustedes. Y también tenemos un after en el Perato y Lounge, para seguir celebrando y seguir invitando por este 20 años. Muchísimas gracias y disfruto de la suerte. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! I don't know what to say. Last year I toured against a museum here in La Guahawa. La Guahawa? Did I say that okay? I love saying it so much. And congratulations on your success, your TV show. So, you know, it's such a wonderful honor to have your opportunity to join us now. Congratulations. Thank you very much. Gary Pulling, señores. ¡Bravo! 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 Gracias, ahora sí, a los resultados que nos pasaron en el acto de la tuya. Justo arriba del Teatro de la Tuya. Gracias.